unos importantes comerciales y agradeciéndoles a ustedes que están ahí en sintonía para compartir con nosotros más informaciones que le tenemos el día de hoy y uno de ellos es una mujer que lamentablemente perdió la vida aparte a manos de otra donde le propinó una estocada llamados pues una puñalada como bien dominicano lo conocemos esto sucedió en lo que es específicamente en un sector que le llaman la lomita fue un incidente que una discusión entre ellos donde una de ellas pues le propinó una estocada donde la mujer perdió la vida lamentablemente pasó esto en lo que es san rafael de yuma donde realmente la señora está se encuentra bajo las autoridades para fines de investigación de verdad que un tema muy lamentable y cosas que siguen pasando en nuestra comunidad en nuestro sector y en nuestro país muy lamentable este hecho señor luis una joven sumamente de apenas 23 años y conocida como cucuta cual pierde la vida de mano de valeria de los santos de 27 años y es increíble que nosotros todavía tengamos este tipo de situaciones donde las personas pierdan la vida por a veces riñas o situaciones hay y llegar al punto de asesinar si hemos conocido casos de mujeres que pelean o algo pero ya desde que una persona agarra un arma blanca en este caso y me como se dice enterrársela en el tórax era porque ya tenía de alguna manera o no sabemos directamente el caso en sí pero cuando si es por alguna manera cuando tú le ponen a una persona un cuchillo en el tórax es porque tú tiene la intención no de herirla sino de matarla y es lamentablemente esta situación en san rafael de yuma donde esta señora le quita la vida a esta joven de apenas 23 años cucuta y las personas del sector están sumamente conmovidas con este lamentable hecho que este fin de semana conmovió a todo lo que es el sector de boca de yuma y lo que también todo raf de san rafael de yuma que sabemos que que este tipo de situaciones a los familiares algo doloroso sea cual sea la discusión que pueda haber entre dos personas llegar al punto de asesinar a otra persona ahora asesinaste a esta persona y vas a la cárcel por largos años posiblemente un problema que se pudieron haber resuelto de alguna otra manera y ahora mira la situación una persona muerta y usted ahora para la cárcel la agresora responde por el nombre de valeria a una mujer con apenas 27 años si es residente en lo que es sabana de la mar y de verdad que es muy lamentable dos mujeres totalmente muy jóvenes las dos una ya sin vida y la otra pues en la cárcel de verdad señores que hay que tener mucho cuidado y pedirle a dios serenidad principalmente porque es como usted dice por a lo mejor por algo insignificante llegar a quitarle la vida a otra persona y es también como usted acaba de explicar cuando específicamente le tira por el torres es se puede decir que era las intenciones y de verdad que es muy lamentable esta situación y y nada conformidad principalmente a los familiares de la que hoy ocisa y pues también esperando que todo se aclare y de verdad que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado vamos a continuar con más informaciones de inmediato aquí a través de tu canal televisión